Marek Ziton Me tentamos pero no pudo funcionar Fue de las cosas mal, yo te enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Y así contigo dormí Que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo solo quiero recuperarte Con yo otra vez Marek Ziton Marek Ziton Que si contigo dormí Que si contigo dormí Ya lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a mover Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo solo quiero recuperarte Hoy mírame Cumbia 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 ¡Gracias!